Ay, de la que te salvaste, Joel. Si no hubieras ido por Raúl, hubieras pasado la noche en el calabozo, hijo. No me gustó para nada aceptarle el favor al platanazo ese. A ver, a mí te da. ¡Ay, mi hija! ¡Eso es tan libre, bro! ¡Qué preciosura! ¡Ay, mi comprimido! ¡Venga, está cuenta! ¡Venga, venga! ¡Venga, no es tu tía! Y cuéntele todo sin retirar como hizo para que lo suelten. Bueno, fue todo gracias a Raúl. ¿Por qué me miran así? ¿Qué tiene de malo que Raúl... Ahora lo tutea. ¿Qué tiene de malo que el señor Raúl del Prado nos haya ayudado? No tiene nada de malo. El señor Raúl es todo un caballero. Antes tú lo detestabas, ahora no tanto, ¿verdad? Bueno, me equivoqué, me equivoqué, es verdad. Ahora, Raúl, me parece una buena persona. No digo, de lo de al amor, hay un paso. ¡Qué amor, Teresa! Raúl es el ex marido de mi amiga y tuvo la amabilidad de ayudarnos. ¡Eso es todo! ¡Ay, Charito! ¡Qué ilusa eres, mi amor! Ahora nadie te ayuda desinteresadamente. Bueno, parece que Raúl sí. Charito, mírame a los ojos. ¿Qué puedo conocer a los hombres? Parece que la interesada es otra. Con razón no quería que se fije en mi tele. Doña Nele, ¿cómo me habla de esa manera? ¿Alguien ha visto Tito de casualidad? Sobrino, te soltaron, ¿cómo así? Pregúntale a mi mamá. Fue gracias a Raúl. ¿Qué cosa? Pero ya, por favor, ¿qué tiene de malo que nos ayude? No deberías aceptarle favores a ese miserable. Pepe, se trata de mi hijo. Pepe, tú no te metas. Recuerda que a ti también te hizo el favor de sacarte de la cama. No, yo no le pedí nada. Además, igual sí va a hacer justicia. Yo tampoco le pedí nada a cambio. Él tuvo la amabilidad de ayudarnos y encima le ha dado trabajo a Joel. ¿Trabajo? Ah, no, pero este quiere comprarnos ahora. Mi tío tiene razón. Yo no voy a venderme de esa manera. Así que no pienso trabajar con el platanazo ese. Ahí está. Joel, ese señor te está dando una gran oportunidad. No la puedes desperdiciar. Ese tipo es de lo peor. ¿Sí o no, tío? Por supuesto. Ese señor impidió que te metieran a la cárcel. ¿Te parece que alguien que hace eso es de lo peor? Ah, ¿con qué intenciones lo habrá hecho, pues? Sí, pues, ¿con qué intenciones, no? Seguro me sacó porque quiere propasarse contigo, pero yo no me voy a prestar para eso. Así sea lo, sobrino. Y si quieres chamba, ahí está el micro. Si no, te presento algún pata para que te consiga algo. Mira, mira, Pepe. Joel ya tiene trabajo. ¿Está bien? Así que no intervengas en la manera como yo me relaciono con mi hijo. Pero, Charito, date cuenta. ¿Cómo Joel va a trabajar en la empresa ese atorrante? Pepe, no te metas. ¿Mamá, tú también? Sí, le están dando una oportunidad, Joel. Que él aproveche. Y tú ya deja de meterte en lo que no te importa. Me importa, pues. Me importa porque es mi sobrino. Oye, está bien, está bien. Después no digan que no se los advertí. ¿Dónde se hará mi tío Tito? Gracias, señora Nelly. Mamá, mi tío tiene razón. Yo no pienso trabajar en la empresa de placer. Me importa muy poco lo que quieras o no quieras. A partir de mañana empiezas a trabajar. Y punto. Tía, eso no es amor ni a chacho ni a chicharrón. Eso es amor de a de veras. Mira, mira, mira. Correcencito, Correcencito. Que va a ganar la chara. Correcencito, por ella se va a ganar. ¡Charo, agárralo!